Vamos, estamos esperando por ti Cusita llamada amor Eso, eso, amor, amor Llorar, hombre, de toda la noche Bailar, se mueve como una merosa Y me gusta, cusita llamada amor Ahí va mi chica Saber el arrocamón me vuelve loco Me da que bebe y caliente Me deja sudoroso Tengo que ser fútbol, relatar la vida Ponerme a la moda, tocar un camino Atrás y me curro un largo trayecto Tengo que ser fútbol, relatar la vida Ponerme al amor, a tomar camino Atrás y me curro un largo trayecto Con mi motor Cusita llamada amor Eso, amor, yo no lo puedo manejar Amor, de vos, compre de todo el Cristo Cusita llamada amor 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 Cusita llamada amor